¿Qué es la miopía? La militancia feminista me ha permitido conocer otras realidades. Muchísimos derechos han sido conquistados gracias a la militancia de las mujeres. Tenemos la ley Micaela, ley Brisa, legalización del aborto, identidad de género, matrimonio igualitario, la ley de protección integral a las mujeres. Sin embargo, la situación a nivel país en cuanto a femicidios a la fecha, a fines de febrero, van más de 50 y en nuestra provincia 6. Y eso está marcando de que esas leyes no se están cumpliendo de alguna manera. Si existiera una implementación efectiva de la ESI en las instituciones en nuestra provincia, eso podría funcionar como una herramienta para poder combatir hechos de abuso. Hoy, en nuestra provincia, todavía sigue siendo para una mujer una odisea ir a realizar una denuncia en la comisaría. Nuestra lucha no solamente termina en presentar un proyecto de ley y salir a las calles y defender y que éste sea aprobado, sino que hoy también forma parte de nuestra lucha acompañar cada una de esas mujeres para asegurarnos de que ese derecho, que ya está en una ley, se cumpla.